¿Qué tal amigos y amigas de Road Running Review? ¿Sois de compaginar entrenamientos en asfalto y en zonas pisteras? Pues atentos porque los suecos de Kraft han pensado en vosotros, y es que si hablamos de países nórdicos, en esas tierras dominan de este tipo de superficies y de cauchos a los cuales adherirse. Os presento esta nueva Kraft Nord Light Ultra, una zapatilla que ellos mismos nos dicen tipo gravel. Fijaros, taco prominente para darnos tracción en este tipo de superficies. No tenemos ningún tipo de placa en su interior, pero cuentan con la media suel, en este caso CR Foam, que ha sido generada o hecha a través de un proceso súper crítico en el cual se ha mezclado nitrógeno con TPU. Y de hecho, esta zapatilla tiene una hermana, por llamarla así, fijaros, muy muy parecida, esta con placa de fibra de carbono y en este caso esta nueva Nord Light Ultra que no cuenta con la placa, con la cual lo va a hacer o la va a permitir ser un poco más amable en entrenamientos, incluso para entrenamiento diario, pero eso sí con las geometrías ya muy marcadas que muchos conocéis dentro de Kraft. Lo más destacable es sin duda el taco que nos va a permitir correr por cualquier tipo de superficies. Además de ello, a diferencia de la que antes os mostraba, tenemos un poco más de estructura, un poco más de chasis en la zona talonar, un poco más de acolchados para sentirnos cómodos. Pero aún así, fijaros que Kraft le ha dotado un Engineer & Mage de esos ligeros, flexibles, sin apenas protecciones, con lengüeta también finita de estas papel de fumar, que nos va a obligar a tensar bien si queremos tener buena sujeción en esta zona medial. Esta nueva CTM Nord Light Ultra, nuevo modelo que se presenta, podríamos llamar un modelo mixto para entrenar en cualquier tipo de superficies, que a nivel de amortiguación y protección yo creo que va dotado con este CR Foam para abarcar distancias incluso las más largas y que yo creo que aquel corredor, pues de peso, vamos a llamar así, ligero, peso medio, que le guste el tacto denso, pero sobre todo geometrías marcadas para entrenar, encontrará en este modelo una candidata para su día a día. Nosotros la probaremos y te diremos cómo funciona. En rorrainreview.com, gracias y hasta la próxima.